¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es Noticias Capital. En vanos reclamante de tierras y también asesinada Ana Fabricia Córdoba. El sábado sobre el mediodía, Carlos Arturo Espina recibió cuatro disparos que cegaron su vida. Había vuelto hace un año a la ciudad de Medellín tras permanecer desde el 2011 en Venezuela. Varias veces la familia de Ana Fabricia Córdoba tuvo que desplazarse e incluso vivir en el exilio. Múltiples crímenes han cubierto a la familia de la líder y reclamante de tierras, Ana Fabricia Córdoba, asesinada el 7 de junio de 2011, mientras se transportaba en un bus de servicio público. Su esposo y sus dos hijos también fueron asesinados. De la familia de Ana Fabricia Córdoba, la líder reclamante de tierras, solo quedan dos hijas que buscan protección y esclarecimiento de los crímenes perpetrados a esta familia. Y a propósito de este tema, Pablo Bastidas, nuestro periodista, está en el centro de Bogotá con Iris Marín, subdirectora de la Unidad para la Atención de las Víctimas. Pablo, muy buenas noches y adelante. Muy buenas noches, Luis Guillermo. Para usted y para todos los televidentes de Noticias Capital, efectivamente, como usted lo acaba de mencionar, estoy con Iris Marín Ortiz. Ella es la subdirectora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Muy buenas noches, bienvenida a Noticias Capital y cuéntenos qué podemos decir de frente a este crimen perpetrado el día de ayer. Buenas noches. Es una situación supremamente grave. Ayer recibimos el reporte del asesinato de este joven. Esa es la cuarta persona asesinada en esta familia, hijo de Ana Fabricia Córdoba, una lideresa mujer que por haber denunciado también el asesinato de otro hijo y haber sido antes desplazada, había sido asesinada en el 2011. Estamos acompañando a la familia, hacemos un llamado a las autoridades judiciales para que investiguen cuanto antes estos hechos, para que podamos tener claridad realmente cuáles son las causas, si están asociadas o no al conflicto armado. Pero en todo caso, independientemente de cuáles sean las causas, estamos acompañando a la familia con atención humanitaria, con atención psicosocial. La alcaldía de Medellín también está acompañando a la familia y estamos disponibles para seguirlos atendiendo en esta situación tan difícil. Desde esta unidad de atención y reparación integral a las víctimas, ¿cómo garantizar precisamente la seguridad a estas dos integrantes que quedan de esta familia? Bueno, ante todo, digamos que es muy importante el monitoreo que hagamos y el acompañamiento en estos próximos días. La Unidad Nacional de Protección es la entidad que es competente de evaluar en este momento el riesgo de ellas, si requieren alguna medida de protección especial y pues si así es, una vez se evalúe el riesgo, seguramente se procederá con esas medidas. Pero lo más importante es acompañarlas y estar muy pendiente de que puedan tener todo su proceso de reparación para que puedan tener unas mejores condiciones de vida y de seguridad. Ustedes tenían conocimiento de que esta persona había denunciado amenazas contra su vida, se hizo algo para evitar de pronto esa tragedia. Sí, el gobierno no tenía reportes de amenazas contra el joven que fue asesinado. Si las hubiéramos tenido, por supuesto, hubiéramos actuado de inmediato, o sea que si las tenía, no fueron reportadas y por eso no tenía, digamos, ninguna respuesta en protección, de acuerdo a los datos que nos da la Unidad Nacional de Protección. Muchísimas gracias. Pues bien, esta es la información que nosotros podemos registrar a esta hora de la noche desde el centro de la capital colombiana. Luis Guillermo, continúa usted con más en Noticias Capital. Muy buenas noches. Muchas gracias, Pablo. Muy amable. Por otra parte, el líder sindical Uber Ballesteros, quien se encuentra detenido desde el pasado 25 de agosto, fue postulado por la central sindical británica al premio internacional Arthur Svensson, que reconoce la labor en defensa de los derechos laborales. El líder sindical Uber Ballesteros es nominado a este premio por su trabajo decidido en la defensa de los derechos de los trabajadores del país. La lucha más importante que debemos dar en Colombia es la lucha por la paz, la lucha por la democracia. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. El premio es otorgado por el sindicato noruego, que reconoce a quienes han promovido los derechos de los trabajadores y la organización sindical. Como un deber histórico de los trabajadores, la lucha por el poder contra el capitalismo. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Ballesteros fue vicepresidente de Fensuagro y miembro de la CUT, además de ser responsable de la Organización Nacional de la Marcha Patriótica. Nosotros lo hemos dicho, lo hemos denunciado y continuamos haciéndolo, que es una persecución, no solamente contra Uber, sino contra los procesos sociales, sindicales en este país. Nosotros tenemos las denuncias que realizamos en el año 2006, cuando miembros del DAS llegaron a las oficinas de las organizaciones sindicales filiales de Fensuagro en el Cauca a ofrecerle plata a nuestros compañeros para que tildaran a Uber de ser auxiliador de la guerrilla. En agosto de 2013, el líder sindical fue detenido y encarcelado. Su detención ocurrió en medio del paro nacional agrario, del cual fue uno de los líderes. Con este tipo de procedimientos de parte de la Fiscalía y los entes de inteligencia de perseguir a quienes están en la vía legal, en la vía pública, en la vía académica, ejerciendo la oposición, se les persigue con montajes judiciales. No hay ninguna garantía. Lo que viene sucediendo actualmente en el país es que todo el mundo ha denominado la ruptura de las garantías democráticas, no solo para la izquierda, sino para los movimientos sociales, sin importar la ideología. En el momento de nominarlo al premio, la líder de la central del sindicato británico dijo... Hemos nombrado a Uber Ballesteros en reconocimiento a su trabajo admirable en apoyo de los derechos de los trabajadores y también para enviar un mensaje muy claro. La persecución de los sindicalistas colombianos no será tolerada por la comunidad internacional. Más de 13.000 personas de 25 países, incluyendo más de 50 parlamentarios británicos, han firmado una carta pidiendo su libertad. Nos acompaña a propósito esta noche el señor Jairo Rivera Morales. Él es activista en defensa de los derechos humanos, profesor universitario y lingüista. Como primera medida, ¿qué visualiza usted, señor Rivera, acerca del caso de Uber Ballesteros? Soy detenido, líder campesino, pero además nominado, como le estamos contando al premio, Arthur Svensson. Buenas noches. El general Rafael Uribe Uribe decía en vísperas de la Guerra de los Mil Días, allí donde el enemigo dispara, allí es donde está mi partido, el partido de la revolución. Eso mismo podemos decir ahora, donde el sistema apunta y dispara es donde está la verdadera izquierda y donde están los movimientos alternativos que buscan un cambio en Colombia. Ese es lo que representa la detención de Uber Ballesteros, la detención de Francisco Tolosa, la detención realizada durante los dos últimos años de más de 300 militantes del movimiento social y político Marcha Patriótica. Los 8 mil presos políticos que existen en este país, en el cual se habla pomposamente de un Estado Social de Derecho cuando lo que más se vive conculcando todos los días es el derecho colombiano, el derecho en Colombia. Y además de eso, los más de 25 líderes de Marcha Patriótica que han sido asesinados en el curso de los dos años a lo largo de la existencia de este movimiento social y político. Sí, señor Rivera, ¿cómo está Colombia a propósito frente a las garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos? Colombia es el país del mundo donde más han sido asesinados en los últimos 10 años líderes sindicales. En ese sentido debemos decir que no hay garantías ni para el ejercicio político ni para el ejercicio de la oposición porque aquí en Colombia la protesta se criminaliza. Eso es a lo que estamos asistiendo. Por eso es necesario la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente donde participen todos los sectores sociales colombianos y se pueda diseñar un nuevo proyecto de país y se pueda auspiciar un nuevo pacto social en donde exista la tolerancia y el respeto por las ideas ajenas para que no se siga tratando de ultimar al enemigo porque esa ha sido una de las causas de la violencia sempiterna que ha vivido Colombia desde cuando un proyecto falangista quiso retrotraer las reformas que se habían logrado durante 16 años, muy débiles por cierto, durante la llamada República Liberal pero además evitar el ascenso del movimiento popular que comandaba Jorge Eliezer Gaitán lo cual explica su asesinato y el posterior genocidio del movimiento gaitanista. Desde algunos sectores se afirma que este caso estaría relacionado con una persecución política a miembros de la marcha patriótica de la cual, entre otras cosas, él es fundador. ¿Usted qué opina? Obvio, el compañero Hubert Ballesteros es el responsable de organización política de la marcha patriótica en su condición de miembro de la Junta Patriótica Nacional además es miembro del comité ejecutivo de la CUT y ha sido uno de los dirigentes de la MIA, de la mesa de interlocución y uno de los organizadores del paro agrario de agosto del año anterior no es ninguna coincidencia que haya sido detenido cuando se realizaba esa grande movilización que partió en dos la historia de los movimientos campesinos colombianos obvio que esto es una persecución política que además contradice la voluntad de paz que dice tener el gobierno nacional y el presidente Santos porque es que hay dos plataformas dentro del gobierno una que por un lado tiende la mano para hablar de paz y de nuevos pactos sociales y de reformas porque como decía el líder liberal Hernando Agudelo Villa sin reformas no habla paz y otra que tiene el garrote para perseguir a los luchadores sociales y políticos para encarcelarlos y también para ultimarlos si es el caso como lo hemos podido venir comprobando simplemente quisiera decir ya para finalizar que los abogados, los defensores de derechos humanos los fiscales de la nación, el ministerio de justicia tienen que tener en cuenta que aquí se está entronizando un cartel de falsos testigos encabezado por el señor Olivo Saldaña con relación al cual no se ha tenido en cuenta que fue protagonista junto con el señor Restrepo, consejero presidencial de Álvaro Uribe Vélez de la entrega de un falso bloque, de una falsa columna de desmovilizados de la FARC y siguen teniendo en cuenta los testimonios que da este señor y los que dan todo el cartel de falsos testigos que supuestamente vienen de la FARC y que se están empotrando para perseguir a la gente como está ocurriendo en el departamento del Tolima y en el departamento del Caquetá recientemente Algo para el cierre, señor Rivera, agradeciendo su presencia en nuestra franja de análisis de Noticias Capital ¿Existen en Colombia, sí o no, prisioneros políticos? Existen más de 8 mil prisioneros políticos en Colombia personas que están detenidas por razón de sus ideas, de sus luchas, de su amor al cambio y a la justicia social Señor Rivera, muchas gracias por estar con nosotros Pasamos a otros temas, mucha atención La comunidad de San José de Apartado espera que después de la repatriación que hizo el gobierno nacional por la estigmatización y señalamientos que se hicieron en el gobierno del expresidente Uribe no se continúe con la persecución y la desaparición forzada de los miembros de esa comunidad Canal Capital en su franja de programas de análisis abordará esta noche en Grandes Temas San José de Apartado En el año 2005, la comunidad de paz de San José de Apartado fue víctima de una masacre perpetrada por grupos paramilitares En esas mismas fechas, una semana después de dicha masacre, el presidente de la república para ese entonces, Álvaro Uribe Vélez, desde la brigada 17 en Carepa dice que en la comunidad de paz hay gente buena pero algunos de sus líderes y fundadores hacen parte de la guerrilla de las FARC Luego de esta estigmatización, la corte constitucional ordenó al estado colombiano pedir perdón a esta comunidad Desde la primera magistratura de la nación, se hicieron acusaciones injustas a una comunidad la comunidad de paz de San José de Apartado respecto de las cuales la corte constitucional ordenó al estado en cabeza del propio presidente a retractarse Hoy quiero, en este escenario de los derechos humanos ante el país y ante el mundo cumplir con esta retractación Pero continuaron las amenazas, las desapariciones y los asesinatos Igual sigue la presencia paramilitar, el desplazamiento forzado las amenazas de muerte por parte de los paramilitares y los mismos militares en la zona Últimamente ha habido desplazamiento cerca de 40 familias Han habido varios asesinatos, ha estado la desaparición de Buenaventura Hoyos que todavía no sabemos de él Esta noche a las 9 y 30 en grandes temas de Canal Capital Conozca la fortaleza y dignidad de los miembros de la comunidad de paz de San José de Apartado Después de la tragedia ocurrida en la cárcel, la modelo de Barranquilla donde por causa de un incendio que cobró la vida de 11 personas y dejó heridas a más de 50 Se conocieron videos de reclusos o internos, mejor, que sobrevivieron y que aseguran que los guardianes del INPEC actuaron de acuerdo con los protocolos existentes y a los pocos recursos que se tenían a disposición En los videos aparecen las declaraciones de algunos reclusos que sobrevivieron a la tragedia ocurrida en la cárcel, la modelo de Barranquilla Allí se desmiente que los guardianes provocaron la tragedia Sería importante que ojalá por este medio replicaran ese video que aparecen tres internos donde ellos manifiestan cuál fue la actitud y cuál fue el compromiso de la guardia para superar este evento Los funcionarios de Barranquilla hicieron lo que pudieron, lo que estuvo a su alcance y gracias a la reacción inmediata frente a las muchas necesidades pudieron sacar adelante esto y que no se convirtiera en una tragedia mayor La guardia, gracias a Dios, la guardia incorporó bastante porque si no es por un auxiliar, yo no me muero Primero de todo, a Dios se le dan gracias y segundo, a los guardianes que fueron los que nos salvaron porque no es por ellos que no estuvieran los vivos Ellos comenzaron a arrancar las ventanas, a partir los candados a hacer una cosa y la otra para podernos salvar a Dios No es como dicen la gente, por culpa de ellos que estamos quemados que nada Es mentira Falta de recursos técnicos y una ineficiencia en la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios Son algunas de las causas que argumentan los guardianes del INPEC para que ocurriera esta tragedia en la cárcel modelo de Barranquilla El pabellón específico tiene un promedio de 280 internos con una sola unidad de guardia que está de servicio y que es el que está con la responsabilidad del patio Se presenta el incidente, reaccionan inicialmente cinco unidades de guardia que están de servicio y luego cuando ya se empieza la emergencia más grande solamente podemos cubrir con 11 unidades de guardia que eran las que estaban disponibles para ese tema Por su parte, la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios cambió nuevamente de dirección y por el momento no dan declaraciones por los hechos ocurridos en la cárcel modelo de Barranquilla Con una caravana de bicicletas y charlas ambientales en el Humedal de Córdoba hoy se celebró el Día Mundial de los Humedales en Bogotá Desde las horas de la mañana inició la celebración del Día Mundial de los Humedales Cientos de personas se dieron cita en el Humedal Santa María del Lago ubicado en la localidad Engativá y de allí hicieron un recorrido hasta llegar al Humedal de Córdoba En la ciudad pusimos puntos de encuentro nosotros salimos un grupo del Parkway nos dirigimos a aproximadamente 40 personas rumbo al Humedal de Santa María del Lago llegamos inicialmente a ese cuerpo de agua reconocimos el territorio muchas personas no conocen la ciudad ni mucho menos los humedales siendo de acá o siendo de otras partes Los 15 Humedales de Bogotá están en proceso de mejoramiento y recuperación por organizaciones ambientales del distrito Los humedales en Bogotá vienen un proceso de mejoramiento y recuperación desde el momento de la formulación del plan de desarrollo de Bogotá Humana se establecieron metas de conservación y metas de manejo que le imprimen a los humedales una dinámica de mejoramiento Por su parte la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá realizó el saneamiento predial en las zonas de preservación ambiental de los humedales Estamos haciendo varias actividades Uno, el saneamiento predial Hemos hecho ya el 90% de la adquisición de predios reasentamientos de familias en las zonas de manejo y preservación ambiental de los humedales Estamos haciendo el cerramiento perimetral en Mallas Labonada Hemos ya construido 13 kilómetros de malla Bogotá cuenta con un total de 996 hectáreas declaradas como humedales distribuidas en 15 cuerpos de agua Y a propósito del medio ambiente nos acompaña esta noche en el estudio el secretario distrital de ambiente, doctor Néstor García Bienvenido, buenas noches y por favor, descríbanos qué es una zona de humedal y cuántas tiene Bogotá Buenas noches a toda la audiencia de Canal Capital Es el parque distrital de humedales Son 971 hectáreas de humedales Gracias al nuevo POT pudimos declarar 270 hectáreas más de humedales Teníamos 12 humedales Hoy ya tenemos 14 Hemos declarado el humedal de la isla en Bosa y el humedal de Salitre en Barrios Unidos Y ya próximamente declararemos el humedal de Ubagaya en el tejido este de redes de cuerpos de agua entre Ciudad Bolívar y el río Tujuelo El humedal tiene la gran importancia de tener un valor ecosistémico, cultural, natural incluso económico porque garantiza la conectividad ecológica de los cerros orientales de los páramos de Bogotá, Sumapaz, Chingaza, Huacheneque, Guerrero Las 120 quebradas y el río Bogotá para conformar todos un solo cuerpo de agua un solo espacio público como si fuésemos un solo humedal en Bogotá Cuando antes esto era un valle aluvial teníamos en el siglo XIX 50 mil hectáreas de humedales en toda la sabana Hoy teníamos 700 Afortunadamente con el nuevo POT ya hemos declarado 270 más y hemos revertido esa tendencia de desaparición de los humedales para que cada día haya más humedales en Bogotá Doctor Néstor, ¿qué busca el distrito con el incremento de estas zonas de humedal? Busca calidad de vida de los 8 millones de bogotanos Busca la conservación, preservación y la garantía de la vida de toda la fauna y la flora Busca también que las comunidades se empoderen alrededor de la defensa de este espacio público y que Bogotá sea un territorio que se ordene alrededor del agua Señor Secretario ¿Cuáles son realmente esos aspectos que afectan que ponen en riesgo nuestro medio ambiente en la ciudad capital? Con respecto a los humedales hay varias amenazas Están los escombros También tenemos la disposición ilegal de basuras También las aguas erróneas Esas aguas que en vez de vertir al sistema alcantarillado de una manera muy arbitraria casi que criminal algunos constructores en el pasado han hecho que las aguas hervidas no se dispongan del sistema alcantarillado sino que vayan a canales, a vallados y a los mismos humedales Esto atenta contra la vida de los humedales contra la fauna contra la flora pero gracias a la política pública de los humedales por ejemplo hoy también estuvimos en Santa María del Lago asistieron unos 500 ciudadanos y ciudadanas dispuestos a conocer qué es lo que estamos haciendo en el humedal de Santa María del Lago y se pudieron enterar de que hemos recuperado 58 especies de flora han vuelto las aves las permanentes como las migratorias hay nueva variedad de peces autóctonos peces de este sistema ecosistémico de los humedales y esto es una gracia para la ciudad la ciudad se está empoderando está tomando más conciencia de ello y fuimos después con la bici caravana al humedal Córdoba donde hicimos un gran evento académico pedagógico participativo precisamente para tomar conciencia de la importancia de estos cuerpos de agua para la ciudad que tiene otra función importantísima que es la gestión del riesgo ya no se van a presentar aquellas inundaciones del año 2011 porque con la política pública de recuperación de los humedales en su momento cuando vengan estos crudos inviernos pues estas aguas van a tener un espacio donde ellas poder fluir donde poder asentarse mientras pasa la ola invernal algo para cerrar señor secretario de medio ambiente en la capital de la república doctor Néstor García el POT tiene contemplado entregar a Bogotá el humedal número 15 en la ciudad Bolívar exactamente para cuando está contemplado eso ya estamos en los estudios para el plan de manejo ambiental vamos a declarar este humedal de Ubaguaya en los próximos dos meses esperemos que en el mes de mayo ya se haya declarado el humedal 15 en la ciudad que es un humedal producto lo que anteriormente los vecinos de estas comunidades de Ciudad Bolívar y Tumelo conocían como la libélula o la luciérnaga esta red de cuerpos de agua va a conformar ese nuevo humedal el humedal de Ubaguaya pues doctor García muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Capital siempre bienvenido para hablar de todo esto que le conviene a Bogotá la preservación del medio ambiente muchas gracias a usted y a la audiencia de Bogotá sepan que hay una autoridad ambiental junto con el jardín botánico y la empresa de acueductos dispuestos a garantizarle día a día mayor calidad de vida a los bogotanos pasamos a otros temas relacionados con el medio ambiente a propósito del día mundial de los humedales el ministerio de ambiente resaltó la riqueza de Colombia en recursos hídricos el país cuenta con tres millones de hectáreas como áreas de humedales hace 43 años se celebra el día mundial de los humedales en Colombia se llevan a cabo actividades ambientales organizadas por los organismos encargados el país cuenta con tres millones de hectáreas declaradas como humedales los humedales son fundamentales en su trabajo de regulación del recurso hídrico es clave por ejemplo en épocas secas que el humedal sea capaz de devolver al medio natural el agua que acumula durante las épocas de lluvia el instituto de hidrología meteorología y estudios ambientales de Colombia alerta sobre la pérdida de regulación de condiciones meteorológicas de los humedales del país los humedales del país han venido perdiendo su capacidad histórica de regulación por la afectación que han tenido durante muchos años en el tema de sedimentos particularmente por las descargas orgánicas el área ambiental de la policía nacional cuenta con un programa de control y protección de los humedales el mes de febrero hemos dedicado a que la policía ambiental realice actividades de prevención y de control a nivel nacional o sea tenemos entre las áreas de prevención visitamos comunidades las invitamos a participar los humedales cumplen una función importante ayudan a enfrentar los fenómenos climáticos esta semana el jardín botánico fue escenario del encuentro denominado oportunidades para la investigación entre Colombia y Alemania este evento logró reunir a representantes de los dos países el mismo contó con la participación de expertos en procesos de biodiversidad cambio climático y estudios sobre flora en la región capital desde el año 2002 el jardín botánico José Celestino Motis en Bogotá ha venido adelantando importantes procesos para fortalecer a la comunidad científica de nuestro país con la cooperación internacional eso es uno de los temas muy importantes de apoyar jóvenes de Colombia pero de otros países también que pueden hacer sus maestrías doctorados y realmente tienen oportunidades para desarrollar sus actividades profesionales es por ello que en esta oportunidad reconocidos académicos de Colombia y Alemania profundizan conjuntamente para mejorar la investigación ambiental de ambos países hemos trabajado durante desde el lunes en una primera fase en un taller dedicado a los temas de la botánica de la flora de la biodiversidad este encuentro busca igualmente que las entidades colombianas identifiquen puntos de interés con las entidades de investigación alemana oportunidades de investigación en lo que se quiere en este maravilloso encuentro entre Colombia y Alemania desde el jardín botánico Calla Cama siempre por el camino de la esperanza en la recuperación de nuestro medio ambiente Esteban Cuatindoy Noticias Capital El reportero digital de Canal Capital visibilizando las localidades de Bogotá Aunque hace décadas la historia era distinta hoy solo sobreviven 14 humedales en Bogotá hoy domingo 2 de febrero es el día mundial de estos espejos de agua Nelson Armesto Chávez reportero digital de Canal Capital viajó a la ciénaga de Juan Esteban en Santander para mostrarnos el único humedal que sobrevive en ese departamento 38 y 40 grados es la temperatura promedio en Barranca Bermeja uno de los municipios más calientes de nuestro país y precisamente me encuentro en el humedal de la ciénaga Juan Esteban al suroccidente de este municipio en el departamento de Santander para conocer con sus habitantes con parte de la comunidad cómo se mantiene cómo se conserva este pulmón natural En la capital petrolera de Colombia se encuentra uno de los humedales más preciosos del país un pulmón que la madre naturaleza puso a disposición de los habitantes de Barranca Bermeja para mitigar un poco las fuertes temperaturas Estamos muy contentos aquí en medio de la comunidad de estos habitantes porque aún tenemos el contacto con la naturaleza el contacto en vivo ese pulmón que tenemos todavía aquí de una manera silvestre es algo que nos envidiaría en otras ciudades del mundo poder estar al lado de estos animales esta grande especie que aún se conservan aquí en este territorio natural según habitantes del barrio La Isla del Zapato en Barranca Bermeja los niños del sector han podido conocer animales en medio de la ciudad animales que hoy no existirían si no es por la misma comunidad que se ha comprometido en no permitir su caza y extinción hasta hemos encontrado oso hormiguero perezosos incluso hasta un venado Soy Nelson Armesto desde el departamento de Santander Barranca Bermeja es capital Muchas gracias por estar ahí con nosotros informándose con Noticias Capital permítanos una breve pausa ya regresamos les tenemos más Este es Noticias Capital 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 Regresamos La encuesta de la Alianza de Medio liberada por la revista Semana revela que el 58% de los colombianos no está de acuerdo con el fallo de la Procuraduría que destituye e inhabilita al alcalde Gustavo Petro por 15 años Otro dato revelador de la encuesta de la revista Semana es que la imagen favorable del mandatario capitalino es del 46% es decir 16 puntos más que en el mes de noviembre pasado En la encuesta realizada por la Alianza de Medios liderada por Semana y RCN el 58% de los colombianos se manifestó en contra de la destitución e inhabilidad por 15 años para ocupar cargos públicos proferida por la Procuraduría en contra del alcalde de Bogotá Gustavo Petro Preguntados por la opinión de la destitución el 58% de una muestra de 1.008 personas encuestadas por la firma Ipsos se manifestó en contra y un 30% opinó a favor el 12% dijo no opinar En cuanto a su inhabilitación para ocupar cargos públicos por 15 años el 58% de los encuestados se manifestó también en contra y el número de partidarios de la medida esta vez fue del 23% el 6% no opinó La encuesta también revela que la imagen positiva del alcalde Gustavo Petro se ha disparado desde que la Procuraduría dictó el fallo y alcanza ya el 46% 16 puntos más que en noviembre mientras que la imagen negativa es de un 36% En la encuesta se midió la favorabilidad de los actuales candidatos presidenciales donde el presidente Juan Manuel Santos quien busca su reelección la encabeza con el 25% Oscar Iván Zuluaga del Centro Democrático le sigue con el 8% Enrique Peñalosa y Clara López de la Alianza Verde y el Polo Democrático tienen el 6% Marta Lucía Ramírez del Partido Conservador el 4% Aida Bella de la Unión Patriótica el 1% no saben por quién van a votar el 23% y votarán en blanco el 27% A partir de este mes los aprendices del SENA que estén en prácticas recibirán el 100% del salario mínimo 250.000 jóvenes se beneficiarán con la reducción de la tasa anual de desempleo a un solo dígito La disminución de la tasa anual de desempleo a un dígito le trae beneficios a los aprendices del SENA que se encuentran en práctica la remuneración del contrato de aprendizaje pasa a partir de este mes del 75% al 100% de un salario mínimo legal vigente con esto un total de 250.000 jóvenes que este año tendrán un apoyo de sostenimiento se beneficiarán con la cifra de desocupación del año anterior la más baja de los últimos 13 años una noticia que debe alegrar a todo el país 250.000 ojo 250.000 jóvenes del SENA que realizan este año su etapa práctica en las empresas tendrán un incremento del 25% en su remuneración a partir de febrero es decir pasarán a ganar el 100% del salario mínimo la ley dice que cuando la cifra anual de desempleo es de un dígito lo que nunca había pasado los aprendices que tienen el llamado contrato de aprendizaje pasan de recibir el 75% al 100% de un salario mínimo el SENA contribuyó con la reducción de desempleo al lograr que más de 160.000 personas encontrarán trabajo con la agencia pública de empleo en el último año vamos a nuestro panorama internacional elecciones en el salvador y costa rica entre otros temas internacionales en costa rica una amplia baraja de 13 candidatos donde como favoritos se muestran por el partido de liberación nacional Johnny Araya como el principal aspirante a la presidencia de la república y jose maría villalta del partido frente amplio y uno de los fuertes contendores se disputaron hoy en las urnas el poder que actualmente ostenta Laura Chinchilla también se esperan los resultados de elecciones de diputados a la asamblea legislativa dichas elecciones cerraron sus votaciones a las 6 de la tarde asimismo el centro electoral dará a conocer sus primeros resultados hacia las 10 de la noche por otro lado si uno de los candidatos no obtiene más del 40% de la votación se llevará a cabo una segunda vuelta entre tanto en el salvador dos candidatos se muestran como favoritos para ganar la presidencia y dirigir el estado el candidato oficialista y actual vicepresidente salvador sánchez en del frente farabundo martí para la liberación nacional el dirigente de derecha Norman Quijano militante de la niza republicana nacionalista ninguno de los dos por dos sondeos alcanza el 50% más uno necesario para triunfar hoy según los últimos sondeos el sucesor de funes saldrá de una segunda vuelta por otra parte las elecciones tuvieron un balance positivo debido a la participación ciudadana además ingresaron 2.132 votos del exterior a las 10 de la noche se presentará un balance sobre el escrutinio de votos y mañana en las horas de la mañana se sabrá si el salvador tiene ya un nuevo presidente el reconocido actor Philip Seymour Hoffman falleció esta tarde en su apartamento en Nueva York a sus 46 años Hoffman quien ganó un Oscar en el 2005 por su interpretación del periodista y escritor Truman Capote era considerado uno de los más brillantes actores de la actualidad participó en el film The Master por el que fue nominado como mejor actor secundario por la academia en su filmografía se destacan las películas Magnolia perfume de mujer casi famosos Mi novia Poli Capote La duda y por último los juegos de hambre en llamas donde interpretó su último papel según el diario The New York Post las primeras versiones policiales indican que el actor habría muerto de sobredosis de drogas Muy buenas noches bienvenidos a toda la información deportiva en Noticias Capital en el estadio el campín Equidad sorprendió a millonarios que le hizo un homenaje a Radamel Falcao García los aseguradores ganaron 1-0 veamos lo que pasó en el estadio de las 57 después de un tiro de esquina cobrado por Mayer Candelo el rechazo de uno de los defensores salida rápida de la gente de Equidad el pase para Pepe Moreno quien remata de pierna izquierda y el gol para el conjunto asegurador que consigue su primera victoria y llega a 4 puntos millonarios jugó muy mal durante gran parte del partido y vamos en directo al estadio Nemesio Camacho del Campín con Adrián Hernández con las reacciones de los protagonistas Adriana buenas noches con quien se encuentra usted Hola Jair muy buenas noches y como dice el viejo refrán goles son amores y en este caso el más amado por hoy es Pepe Moreno José Pepe Moreno bienvenido a Canadá Capital y bueno me decía usted ya 4 goles a millonarios y este muy importante porque es la primera vez que le gana Equidad en el Campín al equipo azul siempre tiene que haber una primera vez y afortunadamente para nosotros fue yo creo que planteamos un partido muy inteligente dejamos que que millonarios se nos viniera encima y lo contragolpeamos tenemos hambres muy rápidos por las bandas y por ahí fue que le hicimos daño decía el mismo profesor Otero hace 8 días ustedes fueron víctimas por así decirlo de Alianza Petrolera que hizo la misma estrategia y hoy a ustedes les funcionó a la perfección a veces te da y a veces te quita el fútbol esto es fútbol solo lindo el fútbol hay revancha cada ratico cada técnico cada equipo plantea sus estrategias y nosotros los jugadores tenemos que que hacerla en el campo hoy nos tocó hacerla a nosotros afortunadamente nos llevamos los 3 puntos pero igual creo que Millonarios es un excelente rival y quiero ver cuántos equipos se les llevan puntos a Millonarios de aquí del Campino Pepe decía usted 4 goles ¿cómo ha sido el recuento de esos 4 goles brevemente? 2 con Huila 1 con América y hoy gracias al señor 1 con Equidad Pepe muchísimas gracias y que tenga buena noche listo a ustedes el goleador pues José Pepe Moreno ya ir pasando por el micrófono de Canal Capital por supuesto mañana estaremos con muchas más reacciones de este partido continúa usted con más información Adriana Hernández Noticias Capital muchas gracias Adriana y seguimos hablando de los embajadores esta tarde una de sus nuevas caras el brasileño Wesley López firmó autógrafos junto a Román Torres en la tienda azul ante decenas de hinchas azules apareció por primera vez en público el brasileño Wesley López última contratación de millonarios para la temporada 2014 el deportista que ha jugado en Brasil España y Portugal firmó autógrafos junto a su compañero Román Torres previo al partido ante Equidad por la segunda fecha de la liga López quien se integró en días pasados al equipo dirigido por Juan Manuel Lillo será presentado oficialmente mañana por otra parte mientras unos llegan al cuadro embajador otros se van como en el caso del ex defensa de Equidad Darwin Andrade no me es conveniente manifestar nada porque son cosas que se están evaluando hacia el final de esta semana ya podemos tener algo más claro y se informará lo que nosotros pensamos al respecto en la próxima fecha millonarios visitará Chicó mientras que Equidad recibirá a Tolima en el minuto 72 en el partido que cierra la segunda fecha Atlético Nacional de Visitante le gana tres goles por cero al Deportivo Cali y ahora sigamos con más goles de la segunda jornada del torneo Apertura aquí está el partido entre Itagüí y Atlético Huila el primer gol minuto 31 de Camilo Ceballos de cabeza para las Águilas Doradas luego vendría el empate para el Atlético Huila de Carlos Díaz el defensor que en palomita y de cabeza logra impactar ese balón para el 1-1 y en el minuto 66 Brian Angulo marcaría un golazo para el triunfo de las Águilas dos goles por uno ante el Atlético Huila que perdió en su primera presentación ante el Junior de Barranquilla golazo de Brian Angulo remate desde fuera de largo y pasamos ahora al compromiso donde Envigado sorprendió al Deportes Tolima el primero de Jonathan Álvarez el volante de creación para el conjunto de Envigado luego Félix Noguera de tiro libre golazo para el Deportes Tolima en el 1-1 parcial al minuto 27 Jonathan Álvarez conseguiría adelantar nuevamente a Envigado aprovechando ahí el entrevero en el área de pierna derecha Jonathan Álvarez y este penalti contra Chará y sería Charles Monsalvo quien conseguiría el empate para el Deportes Tolima empate parcial en el minuto 47 y luego vendrían dos jugadas de penal para el equipo visitante esta primera donde Andrés Uribe marca en el minuto 85 y en el 91 nuevamente otro penalti y Andrés Uribe le da la victoria al conjunto del Envigado pasemos ahora a la tolda roja independiente Santa Fe que está lista para enfrentar a Morelia de México el martes en horas de la noche Silvio el Pulpo González quien fue protagonista en el triunfo ante Fortaleza quiere aportar con sus goles en la fase previa de la Copa Libertadores a ritmo de Milonga cerró independiente Santa Fe la segunda fecha de la liga luego de los dos tantos anotados por Silvio el Pulpo González que significaron el triunfo de los rojos ante Fortaleza conseguimos tres puntos muy importantes arrancamos el partido perdiendo pero tuvimos una buena actitud en la segunda parte y lo pudimos remontar así que muy contento son tres puntos importantes para Santa Fe para seguir teniendo confianza el argentino empató el juego que marchaba a favor de los fuertes al inicio de la parte complementaria y a 26 minutos del final cerró el compromiso con un segundo gol y tres puntos más para los cardenales que se medirán a patriotas en la próxima fecha una victoria con una dedicatoria especial mis bebés nacieron el lunes nosotros estamos en México y nada tengo cuatro bebés así que son para ellos mis señores con dos triunfos consecutivos los dirigidos por Wilson Gutiérrez mantienen el paso en la parte alta de la tabla y alistan lo que será su encuentro ante Monarcas de Morelia el próximo martes un juego definitivo en la ruta de Copa Libertadores el equipo está con muchas ganas sabemos que lo tenemos todo al alcance de las manos pero bueno hay que seguir trabajando hay que pensar desde el día de hoy que nos viene un partido muy difícil y tratar de ganar lo que es lo más importante para pasar despacio el encuentro que se disputará en casa dará a conocer al onceno que entrará a formar parte del grupo 4 junto a Atlético Mineiro de Brasil Nacional de Paraguay y Zamora de Venezuela y ahora nos metemos con los goles de los colombianos en el fútbol internacional en Argentina volvió a marcar Teófilo Gutiérrez con River Play que le ganó dos goles por uno a Boca Juniors en uno de los clásicos de verano era el último tres partidos jugaron y Teófilo Gutiérrez que bien por este delantero porque se necesita para el mundial con la selección Colombia Mayores de fútbol para reemplazar a Falcao García y aquí está Adrián Ramos con el ERTA Berlín que perdió uno tres con el Nuremberg marcando de cabeza ya son doce goles para Adrián Ramos en el fútbol internacional en la Bundesliga y otro que se hizo presente fue Carlos Baca con el Sevilla que perdió tres goles por dos con el Málaga llegó a catorce goles el delantero de Barranquilla Carlos Baca y Atlético de Madrid y Atlético de Madrid le rindió homenaje a Luis Aragonés y asumió el liderato de la Liga Española aprovechando la derrota del Barcelona y el empate de el Real Madrid con el homenaje a Luis Aragonés incluido el Atlético de Madrid tomó el liderato de la Liga Española después de derrotar 4-0 a la Real Sociedad seguramente que hoy desde arriba estaría vestido de rojo y blanco y contento por la valentía porque siempre fue un tipo valiente un tipo con carácter y este equipo lo tiene los números en algunas ocasiones van a favor como en el caso de los colchoneros que después de 18 años volvieron a ser líderes en solitario y otras veces van en contra como le pasó al Barcelona que después de ser perseguido durante 59 fechas por sus rivales deberá comenzar a perseguir tras la derrota en el Camp Nou donde no caía desde el 12 de marzo del año pasado estoy muy preocupado perder un partido a veces significa ir perdiendo despacio un pedazo del torneo ahora empezamos a jugar una liga totalmente distinta a la que habíamos jugado hasta hoy el Real Madrid fue otro que quedó en el limbo empató un gol con el Atlético de Bilbao Cristiano Ronaldo fue expulsado y aunque alcanzó al Barcelona aún tiene otro equipo por delante el Atlético de Madrid cambiemos de deportes en Bogotá se realizó la Copa Nacional de Cross Country que entregó buenos resultados para los atletas de la capital del país Marta Roncería y Andrés Peña son los reyes del Cross Country colombiano y en el Campeonato Nacional lo demostraron superando con amplia ventaja a sus rivales en el caso de Roncería para recuperar un título que por su maternidad no había podido disputar el año pasado cuando uno hace estas pruebas sabe la diferencia que le lleva a la otra por la presión de la misma gente usted sabe cómo viene y cómo vienen las siguientes compañeras en el caso de Peña para demostrar por qué domina a placer el Cross Country en Colombia es el segundo año consecutivo que ganó el Campeonato Nacional de Cross Country el año pasado lo había ganado en Tunja demostrando las condiciones que tengo para correr Cross y montaña con este título los dos tienen asegurado su cupo del suramericano que se correrá en Paraguay cuando era juvenil fui a dos veces a suramericanos y a mundiales de Cross Country categoría de mayores he ido una vez y ahora que vuelvo a ganar espero hacer una buena presentación Bogotá fue testigo de una final sin sorpresas una punta de experiencia y otra pasando de promesa a realidad y para finalizar les presentamos el resumen deportivo internacional al estilo de Noticias Capital quedaron definidos los ocho equipos clasificados a los cuartos de final de la Copa Davis Alemania, Francia y Suiza lo habían hecho desde ayer al conseguir los tres primeros puntos de sus series frente a España Australia y Serbia respectivamente hoy República Checa derrotó 3-2 a Holanda Japón venció 4-1 a Canadá Argentina perdió 3-1 con Italia Kazajistán superó 3-2 a Bélgica y Gran Bretaña con su figura Andy Murray dejó en el camino a Estados Unidos Andoni Subizarreta Florentino Pérez y Fernando Hierro fueron algunas de las figuras del fútbol español que se acercaron al sanatorio La Paz en Madrid para acompañar a las familias de Luis Araguerro el protagonés técnico campeón de la Eurocopa 2008 en su funeral a las exequias del sabio de fortaleza también asistieron varios de sus dirigidos en dicho título como Carles Puyol Andrés Iniesta Xavi y Cés Fabregas La atleta colombiana Yolanda Caballero consiguió el segundo lugar en la media maratón de Marugami que se corrió en Japón con la segunda mejor marca histórica en el ranking suramericano y el cuarto mejor registro del año a nivel mundial con un tiempo de una hora 10 minutos y 44 segundos a 17 segundos de la ganadora la local Erima Kikawa Todo por el momento en la información deportiva hacemos una pausa y ya regresamos con más aquí en Noticias Capital Este es Noticias Capital ¡Gracias! El reportero digital de Canal Capital visibilizando las localidades de Bogotá Escuchen esta historia protagonizada o mejor vean esta historia protagonizada por una familia bogotana que se dedica cada año a brindarle cariño a los niños de las veredas del municipio de Biotá Cundinamarca llevan alimentos regalos diversión nuestro reportero digital Cristian Sánchez estuvo con ellos Hola soy Cristian Sánchez reportero digital en Canal Capital en esta oportunidad vamos a conocer la historia de una familia que realiza su responsabilidad social con niños de escasos recursos en las veredas de Biotá Cundinamarca la familia Cortés es conocida en las veredas de Biotá Cundinamarca por todos los años realizar actividades con estos niños donde les traen refrigerios alimentación regalos y un espacio diferente para compartir en familia gracias cariños por tu bienestar este día tan hermoso hoy nos divertimos mucho y le doy muchas gracias a todos y estamos aquí gracias a Dios nos dieron los padrinos estos regalos y le doy muchas gracias a mis padrinos y a la familia que da esta casa para que hagan esta clase de eventos informó Cristian Sánchez reportero digital en Canal Capital conociendo un poco más de la responsabilidad social que realizan las familias de la ciudad de Bogotá Canal Capital Televisión Más Humana gracias Cristian una linda obra por los niños de Biotá Cundinamarca en otras informaciones hoy los jóvenes de Ciudad Bolívar celebraron el denominado decimosegundo festival del hip hop en donde confluyeron el arte el baile y el canto así quedó la casa de la cultura de la localidad 19 una muestra artística para el festival que está apoyando la alcaldía venimos construyendo un proceso de participación un proceso también de resignificación por la vida por respeto a la convivencia y es que los jóvenes de Ciudad Bolívar expresaron hoy sus habilidades y rechazaron los asesinatos cometidos en su comunidad en una apuesta por lograr reivindicar estos espacios de los jóvenes y sobre todo en las situaciones donde la violencia desafortunadamente ha venido cargando su mano con jóvenes de la localidad con muestras de baile canto y pintura demostraron que el género hip hop une a sus habitantes familias que disfrutaron de una nueva apuesta por la memoria y por la paz a través de los procesos culturales con los jóvenes es que logramos hacer articulación y llegar a hacer territorios de paz bueno se nos agotó el tiempo pero los invito desde ya para aquí esta noche a las 9 y 30 aquí en Canal Capital con Holman Morris en la dirección y realización de ese espacio veamos un gran especial que se llama Víctimas de Apartado 9 y 30 de la noche a ustedes muchas gracias por acompañarnos los invitamos a continuar atentos de la programación de Canal Capital Televisión Paz Humana Música 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 Música